Hola que tal gente, yo soy SlimnosGO y seguimos con esta campaña de The Evil Within, ay, ay, ay Como que le valió madres mi botella, eh No me debería de ver aquí Bien Bien Shazam ¿Sería no me dejó nada? Qué jodido Oh, ya había más gente Ok, creo que no hay nada En teoría, eso lo debería de haber escuchado alguien, pero... típico También eso lo debería de escuchar algo ¿Cómo hace un juego? Nadie escucha nada A ver, qué hago, qué hago, qué hago Tal vez debería regresarme E ir por este lado, para que no me cache Ahí está Se van Mato por aquí Y no ve nada Ahí está, ya lo vi En teoría, si me voy por aquí Ni siquiera me deberían ver, ¿verdad? Para eso solo soy yo y mis teorías marcianas, que no me hagan demasiado caso Qué hago, qué hago, qué, 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 qué Creo que si me lo topo de frente esa cosa No, 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 no Ya le doy la vuelta a todo Ahora me voy para acá Ya hay una botella Ahora señor, no me vea Ok, ya de nuevo Oh, ahí hay alguien Ok, ya de nuevo ¿Qué es donde sabe el otro gato, no? Ahí está A ver si quiero que me vea Oh, acá hay muchas trampas No me vea Bueno, pues ahorita hacemos que me vea Un pex Pero quiero hacerlo lo más estrés posible Ah 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 No, no No, no No, no No dejó nada Nada, ok Aquí no hay nada Creo que aquí debería de ¿Qué tal esto? Perfecto Ahí voy, ahí voy ¿Para dónde voy? Pero voy Ok, para acá Pero la branca es aquí Más juguito verde No bomba menos Y ya maté a todos Ahorita que a veces veo menos con la pinche lámpara No sé si sea mi imaginación Pero vean, veo más así Creo que ya me lo he chingado a todos Sí, pues ya Tendríamos poder Ok ¿Para dónde voy? Ok Para allá Bueno, como prendemos uno Pues me llevo a estas cerillas Y de aquí Nunca vamos para allá Sí Perdí De como 20 mil vueltas Esa cosa No, pensé que había visto a alguien Aquí no hay nada Ok Solo por si acaso A la malle No me persigues ¿Qué es perseguir al vato? ¿Qué se cree? Nada aquí No Pues vámonos Ah Ok, vámonos No sé por qué Sí, ya sabía que se iba a cerrar Puntos de control Esa no es buena Puntos de control Siempre son porque alguien Te la va a dejar cayetando Oh, shit Oh, shit Más juguito verde Más juguito verde Gracias. Creo que debería irme. Ya. Hay que. Ya vienen todos. No. Pero bueno, lo hice muy stealth. Perdón si me tardé. Pero este juego creo que es de paciencia, no es tanto de meterse a lo loco. Ok. Hola señor Gordix. Ah, andaba de prendido. A eso les duele medio. Ya sé que yo la voy a decir chinga su madre. Pero bueno gente, voy a dejar este episodio hasta aquí. Ya completamos el capítulo número 2. Y pues, bueno. Lo siento, tiene comenzando. Pero bueno. Yo feliz de nuevo gente. Nos vemos en el episodio número 4. Recuerden, like, suscríbanse, comenten. ¿Qué tal? ¿Les parece esta campaña? Si les está gustando. Si me quedo muy callado. También, díganme. Porque sé que cometo muchos errores a veces. Pero es que me concentro. Y... No hablo. Pero bueno. Ya basta de parloteo. Yo andaré liable y... Diciendo estupideces. Finalmente ya. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.